Bienvenido chicos a mi canal y te invito a que te suscribas y que seas parte de mi comunidad Ricardo los Revolucionarios No se che, creo que es que es un pedazo de cosas Y pues tengo un video nuevo para ti Y será Los amigos Los amigos Bueno los amigos son Es la clase de personas con las cuales uno puede estar y sentirse mejor Si, un amigo es un gran amigo Que clase de amigos son Si, si, si Existen unos amigos que son un poco pues alocados Si, esos amigos que Hola men como estas Yo me encuentro bien Y tu como, como te encuentras Bien, bien, bien Y tu como te encuentras Pues ahí, parzuqueando y viviendo la onda Si, si, si Hay amigos, esa clase de amigos Esa clase de amigos te invitan un trago Y después pasa algo muy raro Muy raro Es algo muy raro Algo muy curioso Algo espantoso Y que te puede causar graves Consecuencias La biblia La biblia Uff, si Estos libros tengo que leer Hola mi amigo Wow Estos libros son muy interesantes Tengo que estudiar Porque Mi examen es mañana Examen Mi examen Si, estos libros tengo que estudiar Ah, si Uff, muchos libros Mucho conocimiento Mucho conocimiento Ay Con que libros, eh man Libritos No, mi amigo Querido amigo Si, si, si Con libros de gran calidad Libros de gran calidad Oye Te invito a un trago Para divertir un poco Y pues para que te sientas Un poco mejor Y dejes ese Pues esa forma De ser No, no, no No, no